Justamente nosotros en el día de ayer nos enteramos por los medios de los diarios que el gerente de Taisur le ha hecho un pedido al municipio de un aumento del 30% en el boleto del colectivo común. Eso llevaría lo que está hoy el boleto de 5 pesos a 6 pesos con 50. Obviamente nosotros rechazamos ya este aumento como lo hemos venido haciendo del año pasado. Entendemos que si se pretende hacer un aumento también al boleto común hoy, quizás modificar también el estudiantil que nosotros logramos el año pasado que se sostenga 1.20 y por eso nosotros estamos viendo en estas semanas también poder reunirnos nuevamente con los estudiantes que estuvimos el año pasado y con nuevos estudiantes este año para poder encarar una lucha nuevamente porque más allá de que el año pasado tuvimos un triunfo, tenemos tareas pendientes porque nosotros veníamos planteando la idea de un boleto estudiantil gratuito y además ser parte también de la discusión de este tipo de cosas que hoy nos dejan nuevamente afuera como es el posible aumento a una tarifa del boleto del colectivo cuando la realidad te demuestra que es imposible pagar un boleto a 6 pesos con 50. La realidad es que los trabajadores no han percibido un aumento de más del 20% y el aumento del boleto pretende ser un 30% y es imposible. La lógica le demuestra a los trabajadores que eso es impensable. Entonces por eso nosotros hacemos este rechazo y el llamado a la atención también al municipio de que lleven adelante esta tarea y a los trabajadores a tener en cuenta que podemos estar posiblemente movilizándonos o llevando tareas adelante con respecto a esto. ¿Hay alguna fecha prevista de reunión, de encuentro? Estamos tratando de coordinar con los demás institutos que hoy también el año pasado estuvieron organizándose, el IPES, el Conservatorio, la UMPA, los secundarios. Estamos tratando de coordinar una reunión que esperamos pronto poder largar la convocatoria para que ya tenga un lugar y una hora, así todos podemos juntarnos a discutir esta situación y bueno, ¿qué hacemos de acá en adelante? Está planteado el pedido de aumento, no han determinado cuándo lo van a aplicar. Lo que sí, bueno, al mismo momento que se anuncia, se anuncia también la suba de los taxis también y que hoy ya se está llevando adelante. Entonces creemos que no va a pasar mucho tiempo para que también se lleve adelante esto. ¿Aquellos que se quieran plegar a todo este movimiento que están realizando, de qué forma se pueden contactar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos lo que hemos creado el año pasado, hasta ahora es lo que tenemos el Facebook, que es Coordinadora Estudiantil de Río Gallegos, que es un grupo al cual se pueden incorporar y por ahí vamos a estar poniendo la hora y la fecha y bueno, también por estos medios intentar convocar a todos los estudiantes que quieran juntarse y podamos llevar adelante también la información en todos los colegios, en todas partes, porque es muy importante que se discuta la necesidad de un boleto estudiantil gratuito.